el programa. Quien te habla, mi nombre es Demetrio Arias, ahora vas a hablar con Nahuel González Mosca. Hola María Antonieta, bueno, un gustazo tenerte esta tarde, ahí te vemos rodeada de mucho amor. Sé que tenés, hay una habitación, tenés una habitación en tu casa, que vos la llamás algo así como una especie de museo de ego, ¿no? Como un museo de amor. Exacto, exacto, se llama la egoteca. La egoteca. La egoteca, mirá. ¿Y qué tenés ahí en la egoteca? La egoteca. Mira, en la egoteca tengo de todo. Tengo desde mis primeros premios, cuando yo era niña, que empecé a trabajar a los seis años, entonces mi primer premio importante fue que me nombraron la mejor actriz infantil por una telenovela que se llamó, no, no fue Senda prohibida. La primera telenovela que hizo don Ernesto Alonso, Estafa de amor. Yo trabajé en esa telenovela, hice un papel muy importante, pero las telenovelas eran muy cortas, eran de 18 o 20 capítulos, no más. Entonces yo habré trabajado en unos ocho capítulos, mientras la principal, que iba a ser Jacqueline Andere cuando era grande, era la niña y yo era la niña. Y cuando ya crecía, era Jacqueline Andere. Y me premiaron como la mejor actriz infantil en la otra telenovela, en la siguiente, donde yo iba a ser igual a Jacqueline Andere cuando era chica, pero era un papel de niña muy mala. Pero mala, mala, mala. Y ahí me nombraron la mejor actriz infantil dramática cuando yo tenía seis, siete años. Siete años, impresionante. ¿Qué conexión, no? ¿Con eso empecé? ¿Qué conexión con la niñez? Porque después llevaste a, después con el tiempo en tu carrera, se llevó a esa niñez, a esa chilindrina, por ejemplo, a ese personaje de una eterna niña de ocho años, lo llevaste durante toda tu vida. O sea, que hay mucha conexión con la niñez, con los juguetes, con lo lúdico. Sí, sí, sí. Y antes también hice una telenovela, cuando ya tenía yo dieciocho años, hice una telenovela también de niña. Mira. Esa se llamó Amor, no, Diario de un niño. Ajá, mira. El diario de un niño. Es una telenovela, es un libro clásico para niños que hay en las escuelas. Y esa telenovela se trataba precisamente de una escuela donde había muchos niños, y muchos de los niños tenían que viajar, porque era de época, tenían que viajar en tren para ir a la escuela, y una vez el tren se descarrila y esta niña se muere. Entonces, era un papel muy dramático, por supuesto, y muy bonito. Y fue un orgullo para mí que el director, que era un gran, gran actor, el señor Enrique Rambal, que él era español, pero se vino a México desde muy chico, y aquí en México hizo su carrera, dijera, es el primer programa infantil donde no hay gente grande, todos son niños actuando, y de qué manera les enseñan a los grandes. Y cuando me felicitó, le dije, ay señor, muchas gracias, pero yo soy de los enanos, que dice usted que andan por ahí. Porque así los llamaba él, esos enanos que andan por ahí trabajando de niños, y al ratito me tocó también ser uno de los enanos que andaba trabajando de niños. Entonces fue mucho orgullo. En la telenovela, pero nada que ver con la chilendrina, absolutamente nada. Era una niña normal, común y corriente, que la querían mucho sus amiguitos y todo eso, y le lloraron mucho, porque del accidente, ella fue la única que falleció. Entonces fue un papel muy bonito. Entonces, bendito sea Dios, también por ser dobladora, buena dobladora, me han dado premios, he trabajado en cine, he trabajado desde muy pequeña, a los ocho años hice mi primera película, que se llamó Pulgarcito. Con Cesario Quesadas, que era un niño chiquitito, que la hacía de Pulgarcito, y con Marielena Marqués, una gran actriz mexicana, y con José Lías Moreno. Y es una película clásica, cada año en el Día del Niño la pasan todavía en México. Después hice otra película de un cuento, y yo era la princesita, y la princesita ya era una señora casada con dos hijos. Bueno, ahí ya pasaste. Me encanta. Esas cosas que tenemos, yo soy actor también, y lo que tenemos los actores, ¿no?, de que podemos hacer de lo que queramos, siempre que nos dé el fisito y tu rol, sale genial. Claro, sí, por supuesto, igual como hice, los niños, ahora ya de señora mayor, digamos, ya he hecho papeles que tampoco van con mi edad, porque a los 50 años hice una película, una telenovela que se llamó Amores de Chocolate. Sí, la hice en Miami. Y por esa telenovela me nombraron en Nueva York como la mejor actriz de caracterización en papel dramático. Mirá vos. Entonces, qué bonito, porque la hice de una señora de 80 años, arrugada, arrugada, que no oía, entonces con un cuerno, se lo ponía a su hijo, le hice un cuerno. Para poder escuchar. Ahí, oía, ajá, y un papel precioso. Es hermoso, ¿no?, de tu carrera, esa versatilidad que uno tiene de poder meterse en la piel de diferentes personajes, independientemente de quién seas vos, poder ser una nena cuando tenés ganas de jugar eso, poder ser una adulta mayor cuando te contratan para ello también. O sea, eso es muy lindo. ¿Y cuántos años, desde que comenzó, desde esa primera oportunidad, recién estábamos charlando que tu primer encuentro con Roberto Gómez Bolaños, corregime si no es así, en la tele fue en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿cierto? Exacto, exactamente. Yo estaba trabajando en un programa de comedia también que se llamaba El Oso Rubiroso. Esa serie era de fantasía, digamos, porque salía un osito de peluche de este tamaño, así, para hacerle la competencia a Topoyillo. Topoyillo estaba muy fuerte y entonces de Argentina mandaron traer a las personas que hacían el Topoyillo para que hicieran un osito de este tamaño. Y el osito era muy simpático, caminaba y se enamoraba y hablaba por teléfono y, digamos, un actor más. Pero para doblar a Topoyillo, al Oso Rubiroso, nos contrataron a varias personas que hacíamos este tipo de vocecitas y todas probamos a El Oso Rubiroso. Y entre todos los que probamos, me tocó a mí, me dicen, lo va a hacer María Antonieta de las Nieves. Y dije, ¡ay, qué bueno! Ahora sí que me costó mucho trabajo porque estuve entre los mejores. Nada más que ahora lo que yo pido es que me pongan con Joaquín Cordero y María Antonieta de las Nieves. Ya me cansé de ser una actriz anónima y que soy la que hago el trabajo más pesado. Y me dicen, pero ¿cómo vamos a ponerme a El Oso Rubiroso en las Nieves si no sales en pantalla? Digo, si no salgo en pantalla es por su culpa. Porque yo puedo ser la secretaria. Yo ya me tenía el script hecho, ¿no crees? Sí, claro. Sí, la historia ya me la había inventado. Que yo era la secretaria de Joaquín Cordero, yo salía con él y cuando tenía que estar hablando yo con El Osito, porque El Osito estaba enamorado de mí y yo estaba enamorada de Joaquín Cordero. Entonces, yo hacía primero la voz de El Osito y luego yo hablaba con María Antonieta de las Nieves, me contestaba El Osito, le volví a hablar y cuando yo veía a Joaquín Cordero me quedaba arrobada y ya ni le hacía caso a El Osito ni nada. Entonces, el director de este programa era amigo de Chespirito y me dice, oye, hoy en la tarde te quiero contratar, te quiero presentar a un señor, no sé si lo conozca, se llama Roberto Gómez Bolaños. Le dije, Chespirito, le dije, no, como oído, sé quién es Chespirito, el que hace los scripts de Viruti Capulina. Dice, pues ahorita está haciendo un canal, un programa aquí en el Canal 8. Este programa era del Canal 8, el que yo te estoy hablando, no era de Televisa. Y entonces le digo, ¿para qué me quiere? Oh, es una sorpresa. Bueno, pues vamos. Pedí permiso, fui a verlo, lo veo, lo saludé con mucha admiración y me dice, quiero que, me gustaría que trabajaras conmigo porque físicamente me das lo que yo necesito. Una jovencita que es muy bonita, que es una adolescente, pero que es muy tonta. Le digo, ah, entonces sí voy yo con ese papel. Claro. Siempre, siempre bromeando. Si es de tonta, sí, sí, sí la hago bien. ¿Y cuántos años? Yo hago el doctor Chapatín. Sí. Le digo, ¿quién es el doctor Chapatín? Yo no lo había visto. Y ese es un viejito que habla todo con la Che, porque no puede pronunciar bien. Entonces, en lugar de decirte, mocosa preciosa, porque mocosa en México les dicen a las adolescentes. Sí. Mocosa. Mocosa preciosa, pero tonta. Le digo, mococha pechocha, pero babocha. Ah, qué bonito. Lo malo es que a mí no me gusta la comedia, Chespirito. Te lo agradezco mucho. No, gracias. Imagínate. Sí. Yo no soy comediante, yo soy actriz dramática. No, yo quiero ser dama joven de telenovela. Porque dije, si puede Verónica Castro, ¿por qué no? Claro. Verónica Castro, de mi misma edad y con mi misma estatura. Claro, claro. No tenía yo la cara de Verónica Castro, o sea, era el único problema. Claro, claro. Y entonces me dice Chespirito, ay, qué lástima. Entonces, eso quiero decir que no eres buena actriz. Uh, te picó. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, imagínate. Qué insulto. Excelente respuesta. Dije, ¿cómo que no soy buena actriz? Sí, yo me creía a lo máximo. Me dice, mira, el que es buen actor, tanto hace la comedia excelente, como el drama también lo hace excelente. Tú ya demostraste que el drama lo hace excelente. Ahora nada más tienes que demostrar que la comedia también. Le dije, mira, Chespirito, no sé decir chistes, no sé hacer caras chistosas, no sé hacer viscos, no sé. ¿Qué te puedo decir? Dice, es que tú tienes una idea completamente distinta de lo que es la comedia. La comedia es un buen actor que interpreta un excelente script con un excelente director. Y el director soy yo y el libreto es mío, tú dirás. Ahí está. Muy bien. Uy, sus espíritus, tienes toda la razón. Además me dio dos ejemplos maravillosos, Jack Lemmon y Shirley MacLaine. No, no, imagínate qué calidad de actores. Sí. Le dije, pues mira, dame la oportunidad, te hago el primer programa y ahí tú me dices si lo hago bien o lo hago mal o qué necesito hacer. Dice, bueno. Me dice, el programa es en vivo. En vivo. No hay, en vivo. En vivo, sin apuntador y con público en el estudio. O sea, más difícil no me la podían poner. El estudio estaba lleno de público. El programa sin apuntador, porque a él nunca le gustó usar apuntador. Y en vivo, comedia. Yo dije, Dios mío, qué paquete. Bueno, me dijo cómo lo debía hacer. Lo hice como él me dijo. Claro, me faltaba experiencia porque yo nunca había hecho comedia. Entonces, la primera vez que dije yo algo gracioso y se ríe el público, ahí me enamoré de la comedia. Qué bueno. Esa rica se me revolvía en el estómago como si trajera mariposas. Entonces, como cuando uno se enamora, que ve uno a alguien y dice a uno, ay, qué tipo, qué bárbaro, qué guapo. Que siente uno realmente como mariposas, que algo te tiemble aquí. Así me tembló a mí la primera carcajada. Ahí se me quitó el miedo. Ahí empecé yo hasta a inventar cosas. Y cuando terminó el programa, me felicitaron todos mis compañeros y le dije a Chespirito, qué tal lo hice. Muy bien. Solamente tienes que tener experiencia en esto porque te encimas a las risas. Y entonces las risas se acaban y la gente no se acaba de reír de lo que dijiste. Es calcular el tiempo, el tiempo, el tiempo del público, el tiempo del teatro en televisión, llevar el tiempo del teatro a la televisión. Es tan difícil como la sitcom ahora que la sitcom en Estados Unidos son unos genios porque ya la recontra dominan. Pero sí, es muy difícil. No, y además en los sitcoms de Estados Unidos ponen risas grabadas. Grabadas, claro. Y nosotros, en nuestros primeros programas, sí ponían risas grabadas y no le gustó a Chespirito. Dijo, no, en mi programa vamos a dejar que se ríe el público, aunque esté en sus casas y no lo oigamos. Nosotros tenemos que... Y esperar para retomar. Ahí me parece, a ver si se cortó, no. ¿Se cortó la comunicación? Ay, qué interesante que está la comunicación. Que no se corte, por favor, porque me encanta todo lo que estamos hablando con María Antonieta de Las Nieves de México. Me quedé con ganas de saber a la edad que arrancó, ¿no? El chavo, ella. Sí, a los veintipicos, si no me equivoco, pero ahora le consultamos. Yo mientras tanto voy agradeciendo a toda la gente que está conectada a través del Facebook Live, a Magalí Chavarria, que ya me dije, a Alicia, que dice diosa, genia Magalí, Carlos Armando Quintana, que manda muchos aplausos por nuestra entrevista del día de hoy, Rosa Ridolfi, que también está conectada, y mucha gente que está viendo, que no escribe, pero dice que hay mucha gente conectada. Ahí estamos otra vez con María. Ahí estamos de nuevo. Mira, María, te voy a decir una cosa, si a vos te ponía nerviosa actuar con público y sin querer hacer comedia, hacer estos programas nuevos y adaptarnos a esta nueva modalidad por Zoom, ¿sabes lo que es? Vos habrás dado miles de entrevistas, así que esto es un cortar y volver a empezar, ¿viste? Es como una locura. Ay, así, así es, pero qué maravilla, que ustedes están hasta Argentina, y yo estoy hasta México, y lo podemos hacer. Es tecnología. Lo podemos hacer sin máscara. Y sin máscara, y aparte, te digo, está saliendo a través del Facebook Live de la radio, que nos están escribiendo acá, gente, yo te quiero decir, me crié viéndote a vos, muchos aplausos, un placer, una diosa, saludos, nos manda también el chino, el chino de Brito que dice que le mandes un saludo, así un beso para el chino, decís solamente un saludo para el chino, el chino que te... ¿Chino? Chinito lindo, mi amor. ¡Ay, me muero! Se va a morir, se va a morir. ¡Ay! ¡No! ¡Qué lindo, grabado! ¡Andate, chinito! Chinito, al chino de Brito. A la distancia. A la distancia, y para un argentino. María, tengo dos preguntitas nada más, y después ya dejo al equipo. Dos preguntitas puntuales. Una, bueno, desde este momento que estás contando, a partir de ahí en adelante, también en tu carrera, se transformó, y también imagino que en tu vida, porque llevaron una amistad adelante, muy importante, Roberto. ¡Claro que sí! Roberto, para vos. ¡Claro que sí! ¿Cuándo...? Sí, contame. Se congeló. No, ahí está. No, ahí está, sí. Hacele la pregunta, hacele la pregunta. Bueno, entonces, lo que te quería preguntar es, fue una persona muy importante durante toda tu vida, tanto profesional como personal. Cuando surgió, bueno, todo lo que surgió en base a esta creación de la Chilindrina, y todo lo que todos sabemos que no es necesario volver a contar, ¿hubo algún momento en el cual vos te pusiste a pensar y a decir, che, a mí me gustaría volver a acercarme a Roberto? ¿Hubo un intento de acercamiento en algún momento, o preferiste que las cosas queden como estaban? No, no, que las cosas queden como van fluyendo. La vida es así, cambia completamente de un día para otro. Y no podemos estar angustiados por lo que pasó en el pasado. Claro. Al contrario, yo siento que con esto de la pandemia, me ha dado mucha claridad Dios, porque me ha dado cuenta de que tiene uno que vivir el momento. Y el momento es lo importante. Es verdad. Uno programa, programa, programa a futuro y te desesperás y haces cosas y arriesgas tu salud, porque hay gente que está tan desesperada a eso que se planificó a futuro, que han muerto en el intento en auto por llegar rápido, por cumplir con una cosa, te estresás, te agarra enfermedades. ¿Por qué? Vivir el momento es lo mejor, ¿no es cierto, María? Es genial. Exactamente. Y déjame decirte que a mí la pandemia me ha ayudado, porque he cambiado mucho mi forma de pensar. Entonces, todas las cosas negativas o algunas indiferencias que yo tenía con la gente o algunas preferencias que yo le tenía a la gente, se han olvidado. A mí ahorita todo el mundo es igual, a todo el mundo quiero y respeto por igual y espero que igual me respeten. Y ha sido beneficioso. Aunque no puedo salir de mi casa, he hecho entrevistas, he hecho cosas que jamás se me hubiera ocurrido hacer. ¿Por qué? Porque yo tenía mi vida fuera de México. Yo, mi carrera constante era el circo y con el circo llevo 30 años. Y en esos 30 años he viajado por toda la República Mexicana hasta el último pueblito, todo Estados Unidos, todo Argentina. Es el único país que me lo he visitado desde Comodoro a Rivadavia hasta la frontera. O sea, imagínate qué placer para mí, ahora que cuando queremos, nos vemos, estemos tan lejos como estamos. Eso es algo maravilloso. Es maravilloso la tecnología. Acá te manda un saludo, alguien que te conoce, Maxi Marbuc, te dice, hola María, desde aquí, desde Argentina. Maxi Marbuc, que también es conductor de aquí, de un programa de radio de aquí, en esta misma emisora. Nosotros estamos en Radio Tú, que funciona dentro de la casa de Aptra, que no sé si las veces que viniste te habrás enterado que Aptra es la asociación que entrega los Martín Fierro, que es el premio a la televisión, a la radio. Nosotros estás dentro de este ámbito. La asociación de periodistas radiofónicos y televisivos de la Argentina. ¿Y por qué no me han premiado? Ahí está. Cuando vengas la próxima, lo cuestionamos. Claro. Oíme, oíme María. Hay un programa en la televisión argentina. Cuando trabajes en algún programa en la televisión argentina, Llorna, escúchame. Seguramente lo hagan. Porque acá en Argentina te adoran, tanto a vos como a todos los personajes del Chavo del Ocho, que creo que más allá de México debe ser uno de los países que más los adora. Sí, claro. Te quería preguntar, ¿cómo les afecta a ustedes el hecho de que por desencuentros entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, no se pase más en ningún lado el Chavo del Ocho, que todas las generaciones, o sea, lo pasan desde que yo era chiquita hasta que se pelearon con Roberto Gómez Bolaños. 50 años al aire. Bueno, mira, yo no creo que se hayan peleado. Lo que pasa es que los contratos tienen un finiquito. Claro. Entonces, cuando un contrato finiquita, si no llegan a otro acuerdo, pues ni modo, cada quien se va por su lado. Y además, es bastante loable que si no quieren hacerlo con el hijo de Roberto, Roberto lo va a hacer, júralo, con otra compañía. Claro. No lo crees que lo vaya a querer hacer en Argentina, y en Argentina no van a poner peros para que yo esté. Claro, obviamente. O sea, no, te queremos. Espérame, Lorita, Lorna, espérame un segundito. Supongo que también te voy a tener que ceder tus derechos. Ah, por supuesto. Y yo estoy dispuesta, no a ceder mis derechos, a prestar mis derechos y asociarme con quien haga los nuevos programas, yo me tendría que asociar. Claro. Pero como está la situación, yo creo que para todos sería conveniente que la chilindrina se volviera a juntar, porque la chilindrina sin el chavo, pues no es realmente la vecindad completa. Tal cual, tal cual. Los personajes han tomado tanta preponderancia. El chavo, sí, el chilindrina, pues es igual. Claro. Yo quería rescatarte. Mostrame todas las cámaras, porque sí veo quién quiere hablar. Levánteme la mano, chicos. María Antonieta. Sí, ahí está, Guille. Ahí levanta. Soy Guillermo Gil, soy actor también, comediante acá en Argentina, y me encanta algo que dijiste muy al principio y me quedo, y por eso quiero decirlo ahora y no dejarlo pasar, porque que lo diga una persona o una actriz como vos, con tanta trayectoria, con tanto talento y con tanta experiencia, y no te estoy adulando, es lo que pienso de corazón y de verdad, María Antonieta. Muchas gracias. No, es de corazón, es la verdad. Vos dijiste algo que yo pensé toda la vida, y vos lo has confirmado al principio de la nota, cuando dijiste que vos eras una actriz dramática, que vos no eras comediante, pero que te enamoraste de la comedia, ¿cuándo fue? Cuando escuchaste que el público se reía por algo que vos habías hecho o dicho. Eso confirma una teoría que yo tengo, que la tendrán muchos actores, es que el actor cómico, el comediante, necesita sí o sí el eco del público, ¿verdad? Sí, definitivamente. Porque si vos no hubieses escuchado esa risa cuando vos hiciste eso, que te hizo mariposas en el estómago, vos hubieses seguido por ahí seguramente. No serías comediante. Fue la risa que escuchaste del público, lo que hizo ese clic en tu cabeza, y dijiste, guau, esto es la comedia, y te encantó. Me encantó, me encantó. Y en base a esto, María Antonieta, entonces, ¿cómo vivís las experiencias teatrales por streaming, o cómo ves esta nueva manera? Que si bien vos estás diciendo que hay que ayornarse y que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿cómo vivís esto de hacer teatro, por ejemplo, a través de una plataforma donde el público no está y no vivencias qué le está sucediendo? Sí, si es que pudiste ver. Pero mira, es lo mismo que cuando hacemos una telenovela. Claro. Es exactamente lo mismo. Estamos actuando y nos emocionamos hasta el llanto, aunque sabemos que la gente, que no nos están viendo en ese momento, que nos van a ver en un futuro. Claro. Después, cuando grabábamos el programa de Chespirito, ya que estábamos grabando, no que estábamos en vivo, hubo un programa que saqué de onda a todo el mundo. Cuando estábamos en la vecindad que don Ramón se fue, dizque, a buscar fortuna y luego regresó, muchas gentes, mucha gente, perdón, me ha, si no son gente, son gente, mucha gente me ha preguntado si yo sabía que él iba a regresar o no. Porque en el momento que lo vi fue tal mi expresión, mi gusto, mi alegría, que me solté llorando. Pero con lágrimas de verdad, ¿no? Con el hue, hue, hue. No, me solté llorando con lágrimas de verdad. Y Ramón, al verme, también. Entonces, yo corría a abrazarlo y nada más lo tenía que abrazar. Y no, brinqué de la emoción y me le monté aquí, la cintura, mis piernitas rodearon su cintura y mis brazos, su cabeza. Fue algo tan bonito y tan emotivo que la gente pensó que yo no sabía que él iba a estar en el programa y que él tampoco lo sabía. Lo teníamos que saber porque los programas van muy estudiados todos. En el programa no inventábamos nada. Todo estaba escrito por la maravillosa pluma de Roberto Gómez Bolaño. Pero éramos tan buenos actores, ahí sí me estoy echando yo porras, que la gente creía que era, alá y se va. No, lo que pasa es que están inventando. Por eso le sale tan bien. Lo que pasa es que era el encuentro de la chilindrina. Nunca pudimos inventar nada. No era el encuentro entre ustedes dos, entre estos dos actores, sino que era el encuentro entre la chilindrina y su papá. Entonces lo vivenciaron como tal. Como tal. Claro, claro. Eso es, pero precioso. Y para mí, pues también, imagínate qué orgullo el haber dado esa impresión. En el programa del chavo dos veces lloré como loca. Ese fue uno de los programas. Y el otro, cuando la chilindrina está muy enamorada del chavo y es el día del 14 de febrero, el día de los novios, que hay una confusión de la carta. ¿Quién le había mandado la carta? Si el chavo me la había mandado a mí, o yo se la había mandado a Kiko, Kiko se la había mandado a Patti. Y en fin, hubo un lío y yo me puse muy triste. Mira, lo viviste. Y cuando veo al chavo en el final que trae la carta y dice, mira, esta es para ti, bueno. Ay, por favor. Ahorita se me llenaron los ojos de lágrimas, nada más de pensar en esa. Qué increíble. Y en tantos años de hacer la chilindrina, no solo la chilindrina, sino toda tu galería de personajes, pero también la chilindrina, que es un personaje que te acompañó desde ese momento hasta ahora. ¿Hubo algún momento en el cual te pesó este personaje? Decir, no, no quiero hacer más la chilindrina, ¿o no? ¿Nunca vino ese pensamiento a tu cabeza? Una vez, una vez estaba yo platicando con una gran actriz mexicana, que fue dama joven y ahora ya era característica, que se llamaba Blanca Sánchez. También era dobladora, también muy buena actriz. Y me dice, le dije, qué bonito papel hiciste. La hacía de una señora borracha que se quedaba tirada en las calles por tristeza, porque un hijo la había dejado, no sé, no recuerdo exactamente bien la historia. Y le dije, qué bien estuviste, no sabes las ganas que tengo yo de hacer eso. Y dice, no, y no sabes las ganas que yo hubiera tenido de tener un personaje como el de la chilindrina. El 90% de las actrices hubieran querido un personaje como el tuyo, que dura tantos años vigente y con tanto cariño de toda la gente. Eso es más maravilloso que querer guardar a la chilindrina en el baúl. Le dije, tienes toda la razón del mundo, Blanjita. Gracias por darme esta lección. Y sí es cierto que es más difícil hacerle creer a una persona. Hasta ahorita, hombre, ya soy una señora de edad muy avanzada. Y sin embargo, cuando estoy en el escenario, la gente sigue creyendo que soy la niña de ocho años que me vieron en televisión. Claro, la gente sigue con el personaje. María, te hago una pregunta. ¿Vos estuviste o arrancaste con lo que es una gira de presentación de un libro, de tu libro? Que yo lo veo ahí, que lo tenés allí atrás. Ah, porque acá Maxi Marbuc me está diciendo, el año que viene tenemos una gira con su libro, con ella y Bárbara. Bueno, déjame decirte, siempre he querido que la gente vea mi libro. ¡Qué lindo! Este libro yo realmente no lo hice para mis fans, lo hice para mi familia. Cuando mis hijos empezaron a crecer, yo dije que ellos vean cómo empezamos su papá y yo, desde muy abajo, empezamos con mucho empeño a querer ser alguien en este ambiente que es tan difícil. Sí, sí, claro. Donde tienes que triunfar todos los días, tienes que meter gol. Porque si no, se pasa el tiempo del equipo y ya no más. ¡Exitito! Entonces, empecé a escribir este libro porque era uno de esos tiempos malos en que estábamos en el circo y entró un huracán a Veracruz. En Veracruz, seguido hay huracanes y tormentas tropicales, es un lugar de playa, muy bonito, pero sí es muy difícil para hacer, trabajar. Entonces, nos quedamos encerrados y nos puse yo 10 días en el hotel, sin poder salir. Y ahí había hojas y papel, dije, ahorita voy a hacer algo. Y empecé a escribir mi historia de lo que me iba acordando. Y después dije, no, pues ya llevo tanto que voy a seguir. Y un día mi hijo me vio que estaba yo escribiendo esto, pero no iba ni a la mitad. Y me dice, ¿qué es eso, mamá? Le dije, es mi autobiografía para ustedes, hijo. Y dice, ¿quiénes son ustedes? Pues tu hermana y tú. Para que sepan lo difícil que es esta carrera, lo que tiene uno que es sufrir y dejar a sus hijos, que eso es lo más difícil de todo. Y los hijos adaptarse a nuestro trabajo cuando ellos tienen vacaciones. Mis hijos, sus vacaciones se las pasaban con nosotros en el circo. Y trabajaban. Mi hijo vendía fotos de la chilendrina. Y mi hija estaba al pendiente de la taquilla. Toda la familia trabajando. Claro, toda la familia estábamos ahí. No es una vida tradicional porque no hay normal. Y cuando mi hijo me dice, no, mamá, esto lo tiene que saber todos tus padres. Todo tu público. Y yo le hago mucho caso a mi hijo. Mi hijo lleva muchos años de ahora ser el patriarca. Y es el que manda a la familia y nos dice, esto sí lo hagan, esto no lo hagan. Porque no les conviene, no está bien hecho. Es un hombre, mi hijo tiene cuarenta y tantos años, es un hombre muy serio y muy buena persona. Yo me casé muy niña a los 21 años. A los cuarenta y tres años, dejé de tener hijos. Tengo dos hijos, un hombre y una mujer. Y ha sido maravilloso. Son dos seres increíbles. Los dos estudiaron, los dos son profesionistas, los dos tienen su carrera. Y los dos trabajan juntos. Entonces, gracias a Dios, siempre he tenido una familia maravillosa. Pero lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo fue mi marido. Me casé a los 21 años. Él ya era mayor, me llevaba 15 años. Pero era un hombre encantador que me apoyó en todo momento. Gracias a él, sí existiendo la chilindrina. Porque cuando yo le dije, no te quiero dejar, no quiero irme y dejarte aquí. Me dice, no te preocupes, yo te acompaño. Él es locutor también. Yo también soy locutora desde hace muchos años. Empecé como locutora a los seis años. Empecé a hacer mi primer comercial. A los 18 tuve que sacar la licencia de locutora. Porque en México, en aquella época, la persona que no tenía licencia de la Secretaría de Educación Pública, no podía agarrar un micrófono. Éramos puros profesionales. Las personas que agarrábamos un micrófono. Ojalá pasara eso en estos tiempos. Tenía la licencia A. Pero, ¿sabes qué? Se acabó. Eso se acabó en México hace como 15 años. Y entonces, todos los que estudiábamos, que nos preparábamos como locutores, para tener una carrera como locutores, ya valió, ya no importa. Claro. Porque ya cualquier naco, naco decimos a la gente que no tiene preparación. Es naco. Que dice cosas feas, incongruentes, agarra el micrófono y dice barbaridades. Barbaridades, tal cual. Por eso, acá en Argentina también está pasando lo mismo, hace más de 15 años. No, pero en Argentina es obligatorio tener carnet de locutor para ser locutor. Sí, Lorna, Lorna, lo que digo es que cualquier... Lorna. Lorna, escúchame, tenemos mala seña. Para que sepa, María, estamos tres nada más por protocolo en el estudio. Guillermo está en su casa, Lorna está en su casa. No, digo que cualquiera agarra un micrófono hoy, Lorna, y dice cualquier cosa. Eso voy. Obviamente que el locutor acá es respetado comercialmente. No podés decir marcas y demás, pero micrófono agarra cualquiera. Mirá el libro de la Chirindrina, yo quiero uno. Sí, tenemos uno. Por favor. Bueno. ¿Sabes qué? Este libro ahorita se puede conseguir en Amazon. Amazon. Sí. Ya está. Se los mandan a su casa. Está con pasta dura. Esta es pasta dura. Sí. Y pasta blanda. Es un libro, no es nada chiquito, es un libro con muchas fotos inéditas. De Chespirito, mías, de mi vida, de mis papás, de mis hermanos, de mi trabajo. Y este libro tiene trescientas y tantas páginas. Y este libro tiene trescientas y tantas páginas, trescientas cincuenta páginas. Lo terminé precisamente cuando falleció Chespirito. Y la última hoja está dedicada íntegramente a Chespirito. Yo creo que si él lo hubiera visto, lo hubiera encantado, porque hablo mucho de él y de su esposa, de Graciela Fernández, su primera esposa, que fue muy amiga mía. Y que gracias a ella, pues yo pude pasar muchos detalles de mi vida de casada, porque mi mamá se murió cuando yo me casé. Yo me casé y mi mamá a los seis meses nos dijo que tenía cáncer. Y vino la batalla del cáncer hasta que murió. Y yo estaba embarazada cuando mi mamá falleció. Entonces, gracias a esta magnífica mujer, era una santa esa señora, yo pude salir adelante. ¿Por qué? Porque pues es conflictiva una vida de una actriz a los 21 años, casada, embarazada. Y como fui la última de todos mis hermanos, pues yo nunca vi bebés en mi casa. Yo no sabía cómo alimentar a un bebé, cómo cambiarlo, cómo cuidarlo, a qué doctores tenía yo que ir a ver. Yo siempre fui la niña de mi casa. Y ya casada, seguí siendo la niña de mi casa. Nada más a que ahora fue la niña de mi marido, y antes era la niña de mis papás. Y ahora sos la niña de tus hijos, porque tus hijos te deben mimar muchísimo, me imagino. ¿No es cierto, María? Muchísimo. Mucho. A mí me gustaría preguntar, María Martín, mi nombre. Un placer poder estar hablando con vos ahora. Gracias, Martín. Me encantaría saber, ya que el 15 de septiembre se cumplió un año del fallecimiento de Gabriel, me encantaría saber cómo está tu situación hoy en día, tanto de salud, por el tema de la pandemia, como también mismo de amor, ¿no? Porque yo escuché algunas que otras cositas, querías saber, quería que nos aclares, a ver si es cierto de que el amor todavía despierta dentro tuyo. ¿Sabes qué? Siempre he sido una mujer demasiado cariñosa, demasiado cariñosa. Con mis papás no me les despegaba, los desuqueaba, los apapachaba, me dormía con ellos. Mi marido fue el hombre de mi vida, lo mejor que me pudo haber pasado. Pero imagínate después de 48 años de casada, que te dejan solitita y tu alma, uf, ha sido muy, muy, muy difícil. Yo siempre pensé que me iba a morir antes que él, o que él en cuanto falleciera, yo iba a seguirlo. Esa era mi idea, no sé por qué. Y ahora encuentro que todavía soy una mujer joven, una mujer que aunque tengo mis hijos que me quiero muchísimo, sí me hace falta una pareja. Y mira que no todas las mujeres pueden decirlo. Yo sí, porque yo viví, viví para una pareja. Yo no sé estar sola. Yo no lo dudaría que si el día de mañana pasado me llegara a encontrar otro hombre tan bueno como él, que me quisiera tanto, que me pudiera acompañar a todos lados. Yo ya ahorita ya no estoy para grandes cosas, ni quiero un galán. Digo, sería absurdo. Está igual. Pero sí un buen hombre, que esté libre, por supuesto. Sí, por favor, que no me venga con problemas. No, con problemas no, María, por favor. No, 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 no. A mí me encanta. En esta situación en la que estamos viviendo necesitamos gente sin tantos problemas, alguien que ya haya, que tenga a los hijos casados, cada uno en sus casas también. Exacto. ¿No es cierto? Por supuesto. Así como estoy yo, claro. Por supuesto. Mis hijos son míos y los adoro, pero me vienen a ver cuando yo quiero. Claro, claro, por supuesto. Te quiero, pero cada cual es su casa. ¿Hoy estás viviendo sola, María? Sí, sí, pero no. Tengo dos personas que me atienden. Era el enfermero de mi marido y mi asistente, que ha sido mi asistente de muchos años, y ellos son matrimonio. Entonces, ahora que se murió mi marido, pues pensaron que yo los iba a separar y les dije de ninguna manera. Yo los necesito a los dos aquí conmigo. Yo no levanto un dedo en mi casa. Nunca he sabido guisar. No sueldo más de casa. Claro. No. Yo era otro esposo que llegaba a la casa y que me atendían. Y ahorita, así. Sí, sí, si me llego a enamorar de alguien y creen que le voy a lavar y le voy a lavar. Sí, no, olvídate. Ya se están enterando. Ya se están enterando, ¿no? Que el próximo, ¿eh? Ya. Si es el argentino el que va a conquistar el corazón de María, tiene que saber que tiene que lavar, plachar y cocinar, además. Y cocine, no, nada más con que cocine sus asapos. Eso que es lo que dice. Eso es lo rico. Con un choripán. ¡Ay, qué rico! Estoy del otro lado. Completito. Vamos a una última preguntita, Nahue. ¿Tiene alguna preguntita para hacerle a María? Ay, se me ocurrió, no sé, se le ocurrió. Bueno, no tienes, las dejaste, pero a todos atónitos porque vos tenés que, ¿tenés? Sí. A ver. Lo que me gustaría saber es si tenés, bueno, seguramente siempre sos una persona que está proyectando, que está generando. ¿Tenés una página de internet donde también la gente puede entrar? ¿Está más cerca tuyo porque hay saluditos? Las páginas. Tengo las redes, tengo el Instagram, tengo el mío personal. Ahoritita se los digo, ¿eh? Me creerán que como yo no me llamo, no me los he aprendido. Es igual que el teléfono, claro, uno nunca sabe el teléfono. Viste, te dicen, me pasaste un número de teléfono y no me acuerdo porque no me llamo nunca. Hoy ya no se sabe. Yo no me hablo. Es, en Instagram es arroba la chilindrina guión bajo oficial. Ahí está. Perfecto. En Twitter es ma.antdelasnieves. Nieves, ahí está. Arroba la chilindrina. Ahí está. Y mi página es www.lachilindrina.com. Y por supuesto que estoy en todas las redes, mi manager está al pendiente de todas las entradas que hay y de todas, bendito sea Dios, son muchísimas, ya tenemos más de, lo abrimos hace poco, ¿eh? Cuando empezó la pandemia, este, inventamos abrirlas porque si no, ¿cómo me comunicaba yo con los fans? Claro, no, hay una conexión, la tecnología nos da esta posibilidad, como decías vos recién, que vos estés en México y nosotros aquí en Argentina, y poder vernos las caras, que es lo más importante, y no es el teléfono y que viste que tú, 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 te quedabas colgado. Ay, sí, es horrible. Además, a mí me choca el teléfono, toda la vida lo he detestado. Sí. En cambio, platicar personalmente me encanta. Claro, por supuesto. Hay que callar, ya cállate, niña. Qué cosa, tranquila, tranquila. Qué cosa en esta carrera tan extensa que tuviste, aún te queda por hacer, ¿tenés algún papel que te gustaría interpretar, alguna cosa pendiente en tu carrera, o pensás que lo que venga, lo que venga y que te guste, que te encante en ese punto? Lo que venga y que me encante, eso es lo que voy a hacer, ahorita me llamaron para una película donde no la voy a aceptar porque es de puros ancianos, eso no me preocupa, porque en las tres últimas telenovelas la he hecho de anciana, o sea, no me preocupa la edad. Pero resulta que me querían de esposa de Edgar Vivar y como se corrió un chisme en el ambiente artístico, porque Edgar me vino a ver en mi cumpleaños. Y se dieron un beso ahí. Y estábamos con el árbol de Navidad, porque yo cumplo años en el 22 de diciembre, estábamos con el árbol de Navidad sacándonos fotos de cuatro personas que estábamos en mi casa. Y me dice Edgar, yo quiero sacarme una foto contigo en el árbol. Le dije, sí, nada más que no te muevas gordito, yo te voy a dar un beso en la mejilla y quiero que se me vea bien mi carita. Y tú estás asombrado, ¿sale? Sí, cómo no. Cinco, cuatro, tres, dos. Se toma. Él volteó para darme el beso, porque creía que yo era la que iba a estar así, y él me iba a dar el beso, y yo le dije que al revés. Entonces, él volteó, yo volteé, nos juntamos ni un segundo. Y la foto de Noticia Mundial. De Piquito, pero nada que ver. Y Noticia Mundial. Fueron las carcajadas de todo el mundo. Sí, había alguien que tomó esa foto y la vendió a una revista muy importante. Y se corrió el chisme de que yo andaba con Edgar, que antes de casarme yo ya había andado con él. Tenía oro. Ay, Dios mío. Ya se inventan todo. Viste que hoy en día es todo un invento que se inventan todo en dos segundos y ya estás casada, ya estás embarazada ya también. No importa la edad, no importa nada, te hacen embarazada. Y al contrario, el embarazo se me fue, porque ya de que murió mi marido para acá, he adelgazado 15 kilos. Mira. 15 kilos con mi estatura es muchísimo. Muchísima. Muchísisima. Entonces, ahora estoy esquelética. Ahora no me vayan a decir que tengo el coronavirus y por eso estoy esquelética. Claro, encima, no, 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 acá haremos bien todo porque para hablar son mandados a hacer. Pero vos igual te sentís con una energía bárbara, una vitalidad, se te ve divina. Yo la veo divina. En cámara estás para hacer cualquier personaje, cualquier papel que vos decidas. Así que te mandamos toda la energía desde acá de Argentina. Agradecemos a Bárbara Cosio que gestionó esta entrevista y nos atendió divinamente en tanto tiempo y estuvo muy receptiva a que generemos este enlace. Sí, ella me dijo y además me pienso ir de viaje un poquito largo, como tres semanas. Una amiga tiene una casa muy lejos y me quiero ir a descansar. No hay teléfono, no hay televisión, no hay nada. No hay Zoom, no hay nada. No, no hay nada. Entonces me quiero ir a reponer. Merecida. Porque realmente ahora me tengo que reponer de todo lo que ha adelgazado y pues de tantas cosas. Mi Marte. Ayer se me murió mi perrita, una perrita que se llamaba Chiquita, que tenía 17 años conmigo, que viajó a todas partes del mundo conmigo. Fue a Argentina. Sí, está en las redes sociales, la foto. María, toda la buena energía. Vamos a terminar acá la entrevista. Te queremos mandar toda la buena energía. ¿Sabes por qué? Gracias. Porque hay mucha gente que te ama de verdad, que te quiere por el personaje, que te ha seguido en tus redes sociales, que te ha seguido tu carrera, que te conoce todo esto que vos contás en el libro. Además, tenés tus amigos, sabemos nosotros como seres humanos que tenemos un paso por esta vida, como los animales, como todo, tenemos un paso. Gracias. Y nuestros seres queridos quieren que nosotros nos pongamos bien y sigamos adelante con toda la energía por la gente que nos quiere, por nuestros familiares, por nuestros hijos. Así que nosotros te mandamos un beso enorme, sé que vas a salir con energía, te vas a ir a distraer un poco a ese lugar donde vas a estar y te vamos a ver muy pronto, muy pronto trabajando otra vez en algo que te guste. Sí, en algo que te, digo, trabajando de actriz, ¿no? Porque vos seguís trabajando todo el tiempo, todo lo que estás haciendo es trabajo, el libro y demás. Te mandamos un beso enorme, enorme desde aquí, desde Espectacular o Rey. Te pido nada más una sola cosita, que nos digas, gracias Radio Tú y ya está, porque es la radio donde nosotros estamos, ¿sí? Sí, claro. Amigos, soy María Antonieta de las Nieves y les quiero dar las gracias por escuchar y por ver Radio Tú. Muy pronto estará mi entrevista con ustedes y espero que la disfruten tanto como la he disfrutado yo. Que Dios bendiga a toda Argentina y sobre todo a Radio Tú, porque es Radio Mi. Mi. Gracias. Fuerte el abrazo, un beso grande.